Miembros de la Fuerza Naval logran rescatar con vida a un adolescente de 14 años que por casi media hora luchó por su vida tras ser arrastrado por un fuerte oleaje de paso caballos en Corinto. Katia Reyes con el reporte completo. Un adolescente escapó con vida de las turbulentas aguas de paso caballos. A Steven David Lumbí Contreras, de 14 años, lo arrastraron fuertes corrientes del balneario y gracias a la intervención de una lancha rápida del distrito naval pacífico, Cruz Rojista de Chinandega lograron rescatarlo a 120 metros de la orilla. El sobreviviente fue trasladado al muelle de la base naval y luego al hospital José Schendel de Corinto. De haber llegado un minuto más tarde, el jovencito habría muerto como muchas otras víctimas. Por lo que Yajaira del Carmen Contreras, madre del adolescente, considera que es un milagro que su hijo fuese rescatado con vida. Pues gracias a Dios, es un milagro, una obra del Señor porque ya tenía media hora. Dicen que estar adentro de ahí. Yo me percaté, es como a los 15 minutos él va a la iglesia, es de la iglesia. ¿Ustedes creyeron lo peor? Ay, yo esperaba que me lo iban a entregar muertos, pero le pedí a Dios que no me lo quitaron porque hace poco murió mi mamá. Volví a salir para respirar, cuando me dejó el yate, la lancha. ¿Qué pensaste cuando viste la lancha? Yo solo leí gracias a Dios y ahí no me lo rescataron. La familia Contreras llegó con otros vecinos y familiares al balneario desde el barrio Candelaria, municipio de Chichigalpa. Katia Reyes, Acción 10.